la guam presente en la mayor fiesta del libro en español feria internacional del libro de guadalajara 2023 del 25 de noviembre al 3 de diciembre visítanos en el stand y 11 síguenos en nuestras 62 presentaciones editoriales y acompáñanos rumbo al 50 aniversario de la guam un saludo consulte nuestro programa de actividades en casadelibrosabiertos.guam.mx y síganos en redes sociales para mantenerse informados sobre todas nuestras actividades 50 años de Libros Guam medio siglo de páginas en movimiento